derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión vamos a estar viendo la película back to sun la cual es titulada en inglés y en español como ash fall se estrenó el año pasado en corea del sur o corea del norte me parece y se trata básicamente sobre un grupo un escuadrón como se llama de desarme de misiles y de bombas y de explosivos que tras un terremoto que casi rompe todo el país de corea del sur pone en peligro la estructura tectónica del país completo entonces para poder detenerlo tienen que ocasionar una implosión interna pero enorme dentro de un volcán que ocurrirá enviarán a este escuadrón y a interferir dentro de las ciudades de corea del norte que recuerden está totalmente militarizada y un tema una separación entre corea del sur y corea del norte que prohíbe que eso suceda y tienen que robar un reactor nuclear para hacer explotar esta montaña a 2744 metros de altura o sea terrible pero para eso necesitarán la ayuda de un especialista que está preso en las cárceles de corea del norte entonces tenemos una película de acción que ya hemos comenzado de hace media hora vamos a estar viéndola con ustedes a partir del minuto 48 y 35 segundos a partir de ahora la película está dirigida por bion seo king y hae hun ji escritas por bion seo king el mismo y bueno el mismo actúa o sea actúa bion hun li creo que es el hijo así me parece que es el hijo pero en fin la película ha tenido muy buena recepción en su país también en imdb ha tenido como unas 6.3 estrellas o sea es básica pero hasta ahora lo que te podemos decir esos 6.3 de estrellas así que tiene son bien merecidos y merecería un poco más porque la producción estética es espectacular hay escenas con fx en llamas que son reales no son fue inventado así por computadora y aunque la trama parece básica de este tipo de películas militarizadas estas películas de acción en el que tienen que hacer una misión y correr peligro o si no el mundo se destruye te puedo decir que los personajes son bastante bastante realistas tenemos son casi todos novatos dentro de este escuadrón y el profesional este tipo que sale de la prisión al que lo tienen que rescatar es como el batás en donde ese es el tipo duro es el tipo que sabe todo pero bueno ahora hemos visto que ya han llegado al punto en el que han conseguido los misiles dentro de norcorea y los tienen que llevar o sea son misiles enormes y tienen que hacerlos explotar sí o sí dentro de la montaña vamos a ver qué sucede ahora porque apenas lo sacaron de prisión el chabón se quiso desarmar y quiso conseguir un arma quiso vengarse de quien lo metió en la cárcel o sea el chabón se jodió en todos los especialistas acá anti explosivos y bueno obviamente el protagonista te puedo contar hasta ahora es un tipo es un padre familia que estaba a punto de retirarse o sea ese tropo conocido del tipo que se está por jubilar el tipo que experiencia bueno el protagonista es ese que bueno para salvar al mundo y a su futuro hijo y a su esposa va a tener que aceptar esta misión casi suicida y obviamente el gobierno hace o sea el gobierno militar en este caso hace lo mismo que sucedió en guerra mundial z tipo crees que tu familia se pueda escapar viste con los militares a otro lugar mejor bueno acepta esta misión y eso es lo que va a ocurrir entonces este veterano con todos estos novatos toma la misión pumba se toman un avión y que sucede que sucede que sucede que a los que estaban encargados de porque se van a meter en otro país totalmente armados un país también destruido por el terremoto imagínense los que se estaban por encargarse de la parte bélica o sea de la seguridad de todos ellos pumba ya está no cuentan con ellos entonces estos novatos tienen que hacerse cargo por sí mismos de salvar su cuello y bueno y hacer explotar este misil bueno hasta ahora están sacando lo que son las cabezas de misiles no se van a llevar todo el trasto gigantesco obviamente pero si estas cabezas son como bastante poderosas o sea y cualquier temblor el más mínimo temblor puede activarlas puede hacerlas detonar y destruirlos a ellos por completo destruir a toda la ciudad si quiere también por completo un desastre total pero bueno este tipo de películas entran dentro del género catástrofe dentro de lo que es el suspenso y la acción tiene esos tres factores y acá el peligro como en todas las películas hay un conflicto o un peligro o algo a resolver bueno en la mayoría acá es un primero es un peligro ambiental enorme es algo que no pueden detener es la bestialidad de la destrucción masiva del país a través de estos terremotos bueno y por otro lado también está el conflicto interno eso de el chabón que se quería retirar pero que lo obligan a hacer esto si no se van a de todos y la del otro tipo la del que salió de la cárcel que también tiene que salir de la cárcel y tiene que salvar los a todos a pesar de que los odia los odia profundamente obviamente y bueno y ahora estamos viendo las escenas en el que todo empeora porque un terremoto es una cosa pero acá viene en escala o sea van a ver olas detrás del terremoto va a haber un tsunami entendés va a haber otro terremoto más y cuánto punto será que tenía este terremoto creo que era 7.6 o algo por el estilo al principio después va a ir empeorando pero bueno que sucede entonces tenemos acá por un lado los chabones los especialistas tratando de desarmar las bombas y son todos unos novatos van a dejarlo caer sea un desastre y por otro lado tenés a la esposa del protagonista que también tiene que escapar con su bebé en panza entendés con todo lo que es la locura de la gente intentando correr viste casparse por o sea es la catástrofe social por un lado y por otro la parte donde están los especialistas y no mierda terrible tsunami se les viene encima terrible efecto de sonido pero sí parece que no hay muchos no hay hasta ahora no he visto ni un solo croma o no parece que haya croma de fondo está todo muy bien hecho por fx así reales o sea por ahora la producción está muy buena las tomas que tienen así cercanas durante las escenas dinámicas están también bien ejecutadas bueno acá por ejemplo hay una parte en la que tienen que hacer correr un barril para que cierre justo con la puerta bueno eso lo hicieron perfecto no hay ningún problema está con el escape después bueno me gustan estos momentos de tensión en los que uno tiene que mover si todo tiene que salir mal pero sabés que todo esto está guionado todo esto está bien hecho o sea está milimetrado por así decirlo y entonces me encanta cuando lo hacen bien cuando lo hacen perfecto es como como que se les nota viste la tensión el movimiento todo ajetreado pero todo eso está guionado bueno ahora tienen que reventar una válvula mientras el especialista otra vez el chabón que salió de la cárcel se vuelve a escapar de los demás bueno ahora están con el misil encima disculpen ese silencio y se dan cuenta de que el chabón el prisionero se escapó siempre se está escapando el chabón o sea ni por un segundo puede ser parte del equipo encima el hijo de puta es el que sabe o sea disculpen la palabra es el que sabe a dónde tienen que ir con el misil o sea los jodió por completo entonces ahora sí o sí tienen que hacer equipo y el chabón se quiere todo el tiempo escapar pero pero bueno sí o sí se queda con el equipo con el grupo si no escapa con ellos bueno o sea en cualquier momento se podría escapar si no si fuese un prisionero normal si fuese una ocasión normal pero ahora con el fin del mundo con todo todo a punto de destruirse no tiene garantía si se sale por sí solo por su cuenta entonces sí o sí están obligados a cooperar bueno acá tenemos una escena de muy ralentizada donde se les viene todo encima y se nota que todo eso que se le viene encima no es trucheli entonces sí o sí lo tuvieron que ralentizar para que valga cada segundo la pena o sea a ver hay los fundos así donde está toda la ciudad devastada si se nota que es ficticio no van a destruir toda una ciudad para hacer una película señores pero te digo si acá hubiesen hecho una película no acá en argentina sino en occidente o en el propio Japón si la película de Shingeki no Kyojin disculpen que lo meta así de lleno lo hubiesen hecho con este tipo de producción hubiese estado bárbara nadie se hubiese quejado de las live actions japonesas si hubiese tenido esta calidad señores pero sí lo estamos viendo en castellano es decir que ustedes lo pueden encontrar en español o subtitulada en su versión digital en cualquier lugar de la web o en cualquier servicio de streaming así que no se pierdan esta película Ash Fall es la traducción en inglés que sería como caída en cenizas más o menos en español y lo pueden encontrar subtitulado, doblado o en su idioma original claramente bueno acá están contando por ejemplo que después del segundo terremoto tienen el contador regresivo para el tercero que va a ser el fatal de todos y si o si tienen que hacer explotar la montaña porque si no ¡pumba! aunque a este punto capaz no es ni montaña ni nada por el estilo capaz es algo peor lo que tienen que hacer es destruir para poder salvarlos recuerden que Corea del Norte y Corea del Sur tienen como se llama las costas muy abiertas o sea ante un terremoto además de que tienen como se llama una... o acá están contando el fiólogo cuál es el problema, el conflicto que hay detrás del tercer terremoto hubo una erupción dentro del volcán entonces este va a explotar por completo psicoso si vuelve a quebrarse con el tercer terremoto mira al principio de la película había solamente un 1% de poder salvar a todo Corea con esta explosión pero como ahora hubo un cambio repentino en el segundo terremoto hay una posibilidad del 53% lo cual es la mitad, mitad de poder salvarse entonces sí o sí van a... ahora la misión es mucho más probable de concretar pero recuerden, están atravesando en territorio enemigo por así decirlo sin ningún equipo especializado y con toda la ciudad devastada y en ruinas además de que están siendo comandados por un veterano que no confía en nada en el prisionero que se les comió el puto mapa y que es el que los tiene que guiar si me tienen balas de goma, o sea, imaginate estamos en el minuto 59.9 casi la mitad de la película así que todavía falta mucho por ver mucho conflicto y recuerden, dentro de las ciudades hay sitios o sea, hay gente que está tomando las ciudades hay gente que está peleando contra la policía hay un gobierno derrocado básicamente y todo es zona de guerra es no man's land básicamente así que estos tipos se están enfrentando contra otros que sí tienen armas que no son balas de goma sino que son armas a plomo directamente contra ellos rompiendo el concreto, rompiendo el metal apuntándolos desde varias esquinas y bueno estos tipos que mira los están los están comandando a distancia no saben qué decirles básicamente o sea, con con munición limitada o sea todo en contra esta es la parte de acción en la que uno dice venga la concha de la no, le tiraron ¡ay, Dios! tienen lanzacohetes los hijos de fruta ahí dieron a uno al más capullo como dicen acá en España va en el doblaje español hirieron a otro los están haciendo bolsa uno por uno bueno escena de sangre contra la pantalla está buenísimo contra la cámara, mejor dicho no lo sé y tienen mira térmica maldición no saben dónde esconderse vamos este es el momento en el que le tienen que dar el arma al chabón de la cárcel siempre pasa y le dieron maldición pero igual son balas de goma o sea imagínate tienen como una especie de AK-47 pero con balas de goma y tienen que correr de estos tipos que están viste desde la terraza franqueándolos a todos uff qué buena toma qué buena toma deslizándose debajo de un camión muchas veces hemos visto películas bélicas que son viste nominadas al Oscar o a los premios así más importantes del cine por este tipo de tomas por este tipo de escenas en las que se ponen en juego y practican diferentes diferentes vistas por así decirlo diferentes planos jugados hubo por ejemplo una hace un par de años que era todo plano secuencia continuo con cortes de más planos secuencias y más planos secuencias y te hacía ver como si estuvieses todo en una no en primera persona sino en una tercera persona cercana tercera persona de videojuego te estoy avisando y entonces vos podías ver como el protagonista recorría todo el país por así decirlo en plena segunda no en plena primera guerra mundial eso estuvo bastante interesante porque vos encontrás en estas películas bélicas ese tipo de juegos ese tipo de atrevimientos de los directores que está bárbaro que se puede ver impecableos puede ser un desastre pero interesante siempre y entretenido bueno acá hacen muy buen uso de las cámaras eso sí es destacable encima vos ves como se llaman particularmente en el cine occidental como es la expresión de ah le tiró un coso eléctrico que hijo de puta bueno vos ves como como es la expresión de los actores y te atrapa vos sabes que cuando el chabón te pone realmente una cara de impresionado es porque realmente le impresiona normalmente tienen una mirada fija y mierda se metieron los estadounidenses la milicia estadounidense se metió entre los coreanos se les metió dentro del país de Corea del Sur a no ser que pueda darme una explicación a mierda le vine con el tema de que como ellos se metieron dentro de Corea del Norte Estados Unidos se puede meter dentro de Corea del Sur la puta madre y ahora que tienen que ir y completar la misión que están a medio camino se les meten las trabas burocráticas momento de silencio incómodo están todos diciendo estamos jodidos porque pensalo Estados Unidos les va a tirar un misil les va a tirar un bombazo enorme directamente se van a cagar en todos en vez de hacer una implosión van a hacer una explosión y van a querer destruir y tomar el país entero la puta madre bueno ahora el belicismo se volvió un problema geopolítico directamente hemos llegado por un gobierno incompetente que no puede decidir su propio destino y usted es parte de eso así que déjeme la crítica política era necesaria en esta película claro que sí bueno después de una parte de acción así tremenda durante el durante el nudo del film siempre viene estos viste estos bombazos para bajar el decibel viste para bajar para volver a una calma antes del último clímax porque si no tu corazón está pum 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 se tacaron todos los pochoclos en la sala de cine aunque ahora no estamos en una sala de cine pero igualmente tenemos que ver cómo pasa esta parte calma hasta hasta el final hasta ver qué es lo que van a hacer los yankees cómo los van a matar a todos o si van a poder llegar a su final tranquilamente lo cual dudamos ya tienen no bajas pero ya tienen varios heridos uy se viene alta traición por lo visto encima qué clase de traición por qué qué es lo que le ocurre qué es lo que oculta el protagonista en este momento por qué si ya tenías el problema primero inicial del fin del país o sea la destrucción física del país qué ocurre ahora con el tema el conflicto del traidor del chabón de la cárcel y qué sucede ahora encima con la intervención de los Estados Unidos a eso le vas a agregar otro conflicto más al protagonista qué es lo que le ocurre por qué lo traicionan qué es lo que va a pasar ya pasamos una vez cinco minutos todavía faltan cincuenta minutos más cincuenta y tres y en este punto no me imagino qué es lo que va a ocurrir o sea por un lado me imagino que sí solamente los dos chabones o sea el especialista y el de la cárcel van a poder van a ser los únicos que terminen la misión si todo esto se corta pero cuál es la verdad o sea qué va a pasar en el medio no lo sabemos te serviré bandeja serás todo suyo lo pillas pero tú te has puesto uy parece que lo quieren hacer bosta al protagonista sigues adelante con esto será el fin de todos ¿entiendes? llevo mucho tiempo siéntolo no me refiero a la hora final habrá dos erupciones más en diecisiete horas si no las detenemos será el fin del norte y el sur así que haz el favor de soltarme de una puta a ver el sur me importa una mierda y el norte hace tiempo que está acabado ahí tenemos otra otro palazo es urgente recuperar la comunicación con el equipo que podemos hacer después de violar el pacto con los Estados Unidos pero ellos también nos fallaron no lo olvide la probabilidad de éxito era baja igualmente ahora es del 53% más alta que su índice de aprobación en las elecciones le dio otro palazo político igualmente si se destruye el país ¿quién te va a votar? no va a quedar absolutamente nadie entonces esta película viene bárbara para verlo antes de cualquier elección y momento de pipí si hay momento de pipí eso significa en cualquier película de acción que puede ser momento de escape para quien esté atrapado incluso una sola bala puede servirte para escapar si 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 la martillas contra alguien si te sirve claro que si si la golpeas contra alguien también pero no no el chabón lo va a utilizar para ah mirá la punta aplastada de la bala la va a utilizar para sacarse las esposas y ahora se ponen a hablar de cosas viste que el chabón se perdió cuando cuando estuvo preso viste digamos que salís de la cárcel en como se llama en 10 años que te perdés a partir de ahora hasta lo que ocurra dentro de 10 años te imaginas te sorprenderías con los nuevos celulares las nuevas tecnologías por ejemplo ahora a mi me sorprende mucho que las tablets como que quedaron muy de lado quedaron solamente para chicos para los que quieren jugar jueguitos y nada más porque quedaron muy atrasadas con la forma en la que evolucionaron tanto las computadoras las consolas incluso los celulares en un celular podés simular un montón de juegos que en una tablet por ahí no en una tablet podés simular esos juegos también pero te cuesta un huevo te cuesta mucho más entonces no te sirve tanto y que vengan con esas sobrecubiertas para los más chicos como ¡hey! si se me cae se me rompe como si fuese un juguete que vengan con esas cubiertas como si fuesen hay algunos que son de goma y otros que son de peluche te das cuenta de que está enfocada como para los más chicos como ¡mamá! quiero ser un gamer! y le regalás esa tablet pero así quedan muy atrás tecnológicamente ¡uy! acá se viene la parte heavy se van a enfrentar sí o sí el protagonista con el preso aquí ¡ah! siento haberle causado problemas señor no intentes ninguna tontería o te arrepentirás por supuesto solo un segundo ¿te suena? el gps gracias a él mi equipo me buscará dámelo ¿cómo lo hago si estoy atado? maldito hijo de ¿quién te aseguro ahora? bien te abriré el canal abrir el canal en español significa abrirte al medio partirte en ocho o cortarte de una muchas veces me tocó leer en traducciones de mangas que tengan estas frases como abrirte en canal o estar de paro estar de paro significa ¿cómo se llama? no trabajar y no estudiar ¿entendés? estar en pajero por así decirlo pero por suerte son frases que uno aprende rápidamente y ya lo entendés de una no es muy difícil de interpretar bueno escena de problema con autos me encanta cuando ponen en estas películas esas escenas ¿cuántos autos tenés que gastar para una película así? no quiero ni contarlos muchas veces son autos son autos usados son autos con problemas o con fallas o a veces es el mismo auto con diferentes carcasas por así decirlo con diferente carrocería pero bueno hay producciones muy muy ventajeras muy hijas de fruta que tienen varios autos que tienen como 20 del mismo auto y te lo explotan todos escena 2 escena 3 el otro día me sorprendía cuando veía que un tipo había hecho como 129 tomas me parece que el del resplandor 129 tomas con la actriz Dubai me parece Duval con la actriz Duval porque no lo veía perfecto imaginate escenas de explosiones con autos en el que tengan que volver a usar la misma toma yo te digo no no boludo acá por ejemplo en Argentina no hay presupuesto olvídate usamos esa toma y lo reeditamos por encima hacemos la saque Schneider y te hacemos la reversión se electrocutaron los dos amantes y hey se detuvo la película por un segundo uy es un error de cosa de continuidad parece bueno la película continúa pero esa escena se cortó bastante abrupta y bien la esposa del protagonista se junta al especialista geólogo o sea acá los personajes secundarios se conectan de alguna forma y continúa la trama paralela a la del cosa a la de los rescatistas a la de los especialistas que están en Corea vamos a ver qué es lo que va a decir la esposa parece que fue a buscar al geólogo porque a todo esto durante el segundo terremoto la esposa había tenido problemas para escapar con panza y todo y con todos los autos y los puentes destruyéndose hay un yankee en la película hay dos yankees en el mismo auto ah porque la flaca tiene que escapar a Estados Unidos cierto entonces están todos rodeados de yankees bueno entonces ella también tuvo problemas para poder escapar de ahí y llegar al autobús ahora que lo va a llevar a los Estados Unidos y los únicos japoneses se ponen a hablar va coreanos se ponen a hablar acá el geólogo y la esposa la esposa del protagonista me mata me mata en esta escena como todos miran hacia los costados como hey alguien está llorando vamos a evitarlo bastante forros si bueno ya el podcast pasó los 26 minutos no sé si podemos seguir con el resto de la película no sé si quieren ver después el desenlace de la película que les cuente cómo termina o si quieren que haga una segunda parte ya cuando estemos en los últimos minutos lo voy a estar pensando ahora dejame ver si nos llega con el tiempo tenemos tiempo para grabar sí obvio que sí pero sí todavía hay mucha película para ver la próxima la próxima vez no sé no sé todavía es muy pronto si es muy personal para ustedes pero a mí me coparía y ahí sí lo podríamos agarrar por completo una que todos conozcamos o si no hacer como lo hicimos en el primer podcast agarrarla en los últimos minutos o sea en los últimos ya casi en el desenlace les cuento cómo fue toda la película desde el principio y la terminamos juntos eso también está buena bueno acá está en una escena no homo entre protagonista y el de la prisión que bueno se electrocutaron y despertaron uno con el otro como cuando uno se despierta de una borrachera y dice ¿con quién estuve anoche? veré que eso nunca pasa pero sí es ese tipo de escenas es buenísimo están hecho bolsa los dos están acabados te duele le dice a mí también o sea con resultados sexuales señores bueno ahí se están quejando los dos pero bueno con esto terminamos el podcast de hoy vamos a ver cómo termina la película y se lo reseñamos en nuestro instagram vamos a hacer directamente algo escrito algo copado así como termina el fin nos vemos en un próximo uy se está re quejando nos vemos en un próximo podcast o en otro video o en un unboxing siempre con algo nuevo siempre derechito al vicio